En un nuevo Taxi Libre de Chilevisión Noticias hoy vamos a conversar con una destacada actriz chilena que después de seis años vuelve a vivir a nuestro país. Me refiero a Fernanda Urrejola. Ah, un taxi taxi. Adelante por favor a nuestro Taxi Libre. Gracias. Bienvenida Fernanda. Muchas gracias, qué bueno estar aquí, qué calentito el taxi, menos mal. ¿Dónde vamos? A renovar licencia, por favor. A renovar licencia. O sea, volviste con todo. Volví con todo. Volviste a Chile, ¿qué fue lo primero que sentí? Que está todo revuelto, pero interesante. Hay una sensación efervescente de mucho movimiento, me encanta. ¿Cómo se gestó esta decisión? Fueron seis años, ¿no? ¿Un poquito más? Seis años, seis años. Igual seis años que para mí no están cerrados todavía. O sea, esto es un momento especial, me vengo por algo particular. Vengo a trabajar, de hecho, a desarrollar la Casa de los Espíritus. ¿Y por qué la Casa de los Espíritus? Bueno, eso fue un golasísimo, voy a decir, porque, bueno, la Casa de los Espíritus es una de las piezas más importantes de la literatura latinoamericana. Y deben ser derechos que se los quieren pelear todos, ¿no? Derechos que se los pelean todos. ¿Han podido hablar con Isabel ayer? Sí, hablamos con Isabel, tuvimos una reunión. Le encantó hacia dónde estábamos llevando la serie. Nosotros nos dijo, agarren esta novela y transformenla como ustedes estimen conveniente. Tienen... Tienen... ¿Qué es lo más fácil o lo mejor y lo más difícil de haber vivido en Estados Unidos, Feña? A mí lo que más me gustó llegando es la diversidad. Poder ver millones de expresiones diferentes humanas y enriquecerse de esa diversidad. Lo lindo también es que después de estos seis años, hoy en día estoy viendo más esa diversidad en Chile. Y es la raja. Es increíble. Estuve revisando varias entrevistas tuyas y cuando se sabe que tú estás con la Fran, me acuerdo que una entrevista decía... Me choca mucho que porque ahora estoy con la Fran empiecen a decir que voy a ser bisexual, que no sé qué. Como que te noté un poco enojada en ese titular diciendo como que antiguo seguimos pensando. Sí, me pasó... Porque además fue muy lindo. Yo me enamoré de la Fran y no... Y no me lo cuestioné. Me enamoré nomás. Y claro, me molestó porque mucha gente me preguntó como ¿y qué eres ahora? Y fue como... ¿What? O sea, soy la misma persona, ¿cachai? Pero te lo llegaron a preguntar así, ¿qué eres ahora? Sí, sí. Y personas que jamás me lo habría imaginado. Es violenta la pregunta, encuentro, ¿no? Es violenta la pregunta, pero también viene de una sociedad súper... O sea, también es súper difícil juzgar porque venimos de una sociedad súper cerrada y súper conservadora. Entonces, eh... Espera, dices de personas que nunca me lo hubiera imaginado, ¿por qué? ¿Por qué? ¿Por qué eran cercanas? Son amigos. Amigos, familiares, personas que jamás me lo habría esperado. Incluso, amigos gay, que también esto fue así como wow, que me hablaban como de... Ah, ya, ahora te voy a presentar a mis amigos bisexuales. Y era como... ¡Bacán! ¡Qué bueno conocer más personas bisexuales! Pero... ¿Por qué me tengo que encerrar ahora? Ahora soy bisexual, entonces ahora solamente me tengo que juntar con bisexuales. Era muy extraño, ¿cachai? Eso para mí. Porque además, en ningún momento sentí que algo había cambiado en mí. ¿Estás comprometida con lo que va a pasar en poquito tiempo más? Sí, creo que lo que ha pasado en Chile es un ejemplo para el mundo entero. Entonces, sí me encantaría que aprobáramos y sí me encantaría que este proceso siga su curso. Pero también entiendo que hay que escoger por lo mejor para todos y hay que hacerlo con conciencia. ¿Sientes que está polarizado? ¿Lo has sentido en tu círculo, por ejemplo? ¿Familiar, amigo? Súper polarizado. Porque veo mucha gente con miedo y veo también la campaña del terror. Y esa como constante... Como hacer las cosas difíciles, ¿no? Complicar un poquito el terreno para que haya confusión. Lo veo también muy claramente hoy y da mucha pena. Oye, hablemos un poquito de los triunfos porque es bueno. Ayuda. Es linda, además. Hace poco vi Cry Macho, la última película de Clint Eastwood. Y te toca hacer un papel intenso, con toques de locura. ¿Cómo fue para ti llegar a donde llegaste o los logros que vas a guardar en tu corazón? Porque Narcos, que es una serie grande, con un presupuesto grande, es una súper serie. La vieron muchas personas. Estar en un living, porque hay una escena, yo no sé ni un spoiler, pero hay una escena que está en un living con Clint Eastwood. Yo no sé si es más importante la película o la escena que el hecho de estar con Clint Eastwood en una misma sala. No, y te morís lo amoroso que fue conmigo, además. Como que yo no lo podía creer. Pucha, sí, pues checks, varios checks. Yo estoy muy orgullosa de mi decisión, a pesar que fue súper difícil. Y me gusta decirlo para que no todo el mundo crea que es como, ay, te vas a ir. Llegar y abrazarse, claro. No, el primer año allá fue encontrarme con todos mis demonios, incluso me dio crisis de pánico, o sea, fue atroz. Como que volver a un lugar de adolescencia, incluso, como lo pasé pésimo. Pero crecí un montón y fue muy, muy bueno para mi carrera en general. Como tú dices, tuve la suerte de primer año. Yo terminé mi primer año buqueando a Narcos. Y intentando trabajar a Narcos, que es una serie mundialmente súper reconocida. Hoy en día tengo admiradores de la India, de distintas partes del mundo, que me escriben muy amorosamente por Narcos. Y es muy lindo eso. Y eso me abrió también las puertas, porque es una industria súper jerárquica, a ir mejorando mi team, mi equipo, y poder acceder a otras películas y a otros proyectos. ¿Cómo se dibuja el futuro de Fernando Rejola? ¿Cómo lo ves tú? Bueno, yo creo que más que nunca me siento una hija del mundo. Entonces, me encanta saber que mi base siempre va a ser Chile, que este es mi punto de partida. Pero que... Y también porque lo quieres y porque te gusta, ¿no? Sí, porque no reniego de mis raíces y siento que además tenemos que ser específicos para ser universales también. Y en términos personales, ¿tienes metas por cumplir? No sé, ¿te interesa o has pensado en algún momento en casarte? ¿O es un tema que ya no aparece dentro de los cuestionamientos? Nosotros nos reímos, ya no somos por hola, somos prometidas. Sí, nos vamos a casar, sobre todo ahora que es legal en Chile, así es que eso también fue hermoso poder ser parte de ese proceso. Ah, pero eso ya está listo, yo no sabía, mira qué lindo. Sí, nos vamos a casar, te llegará el parte en algún momento. Mira, llevo ya, estoy cada vez con más experiencia como taxista, así que cumplí mi cometido, llegamos a la hora. Llegamos, muchas gracias. Y como siempre y nuevamente, haznos sentir orgullosos. Gracias, Coral, muchas, muchas gracias. Chao, Toti. Chao. Chao. Chao.